Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Queridos amigos, les traigo noticias emocionantes. Hoy, la OTAN ha lanzado una advertencia a China, generando gran atención y preocupación en la comunidad internacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, es una alianza militar formada por varios países de Europa y América del Norte con el objetivo de protegerse, mutuamente ante cualquier amenaza externa. En su última cumbre, celebrada en Bruselas, la OTAN ha decidido incluir a China como un desafío para la seguridad internacional. La preocupación por China no es nueva, ya que su creciente poderío militar y económico ha sido objeto de debate en los últimos años. Además, su política expansionista en la región del Mar de China Meridional ha generado tensiones con países vecinos como Japón, Corea del Sur y Filipinas. La OTAN ha destacado la necesidad de estar alerta ante las actividades militares y la expansión territorial de China, así como su papel en el ciberespacio y la tecnología. Además, la alianza ha pedido a China que respete el derecho internacional y las normas internacionales en su comportamiento en el ámbito internacional. Esta advertencia de la OTAN a China ha generado gran atención en todo el mundo, y se espera que tenga un alto alcance en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es probable que YouTube recomiende altamente este video debido a la relevancia e importancia del tema. En conclusión, la advertencia de la OTAN a China es un tema de gran importancia en la actualidad, ya que afecta no solo a los países miembros de la alianza, sino a todo el mundo. Esperamos que esta noticia haya sido de su interés y los mantendremos informados sobre cualquier novedad relacionada con este tema. Bienvenidos a las noticias de última hora en nuestro canal de YouTube. En un acontecimiento que ha captado la atención del mundo entero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido al expresidente Felipe Calderón que explique la intervención de Estados Unidos en la guerra contra, el comercio de estupez que ha asolado al país durante años. En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo un llamado al exmandatario Calderón para que responda a las acusaciones de que Estados Unidos estuvo involucrado en la estrategia de lucha contra el comercio de estupez implementada durante su gobierno, la cual ha dejado un saldo de cientos de miles de muertos y desaparecidos en el país. López Obrador destacó que la intervención de Estados Unidos en la lucha contra el comercio de estupez en México ha sido uno de los temas más controversiales y sensibles de la relación entre ambos países. El presidente aseguró que su gobierno está comprometido con la transparencia y la verdad, y que no se puede permitir que haya secretos en un tema tan delicado como la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Esta exigencia del presidente mexicano ha generado una gran expectativa en todo el mundo, y se espera que Calderón dé una respuesta clara y contundente sobre la presunta intervención de Estados Unidos en la guerra contra el comercio de estupez en México. Se trata de un tema que ha sido objeto de debate durante años, y que ha sido mencionado por varios analistas y expertos en seguridad. Este acontecimiento ha generado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales, y se espera que este video tenga un gran alcance y que YouTube lo recomiende altamente. Manténganse conectados a nuestro canal para conocer más detalles sobre este importante suceso y para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y del mundo. Encuentra más de estas noticias en nuestro canal de YouTube. La tensión entre China, Estados Unidos y Rusia ha alcanzado un nuevo nivel después de que China instara a Estados Unidos a dejar de avivar el fuego y de interferir en sus relaciones con Rusia. En una conferencia de prensa en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, expresó su preocupación por las declaraciones de Estados Unidos sobre la relación entre China y Rusia, y dijo que estos comentarios solo sirven para avivar el fuego y aumentar la tensión entre los tres países. Zhao Lijian también afirmó que las relaciones entre China y Rusia se basan en la confianza mutua y el respeto, y que no aceptarán que Estados Unidos intervenga en su relación bilateral. Además, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que el objetivo de China y Rusia es fomentar la estabilidad y la paz en la región y en todo el mundo. Esta declaración de China ha generado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales, y se espera que este video tenga un gran alcance y que YouTube lo recomiende altamente. La tensión entre China, Estados Unidos y Rusia es un tema de gran importancia en la actualidad, y se espera que siga siendo objeto de debate y análisis en los próximos días y semanas. Manténganse conectados a nuestro canal para conocer más detalles sobre este importante suceso y para estar al tanto de las noticias más relevantes de China, Estados Unidos y Rusia. Amigos, hoy les traemos una noticia de última hora que tiene en vilo a todo el mundo. La tensión en Ucrania está aumentando a medida que se acerca el aniversario de la guerra con Rusia. Las autoridades ucranianas están tomando medidas adicionales de seguridad para proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad de los estudiantes. El ministro de Educación del país ha aconsejado a las escuelas que cambien al aprendizaje remoto, lo que ha generado cierta preocupación entre la comunidad educativa. Sin embargo, los funcionarios están trabajando incansablemente para garantizar que el proceso de enseñanza no se vea afectado y que los estudiantes estén seguros. Mientras tanto, los embajadores de la Unión Europea continúan discutiendo sobre las sanciones contra Moscú. Pero hasta ahora, no han logrado llegar a un acuerdo antes del viernes. Los temas controvertidos incluyen la importación de diamantes rusos y la exportación de caucho europeo a Rusia. Es importante tener en cuenta, amigos, que la situación sigue siendo tensa. Los provocaciones rusas han dejado a varios civiles fallecidos y enterrados bajo los escombros. Rusia también ha emprendido un gran esfuerzo desde octubre contra la infraestructura energética de Ucrania, a menudo apuntando a centrales eléctricas y plantas lejos de la línea del frente. Por eso es necesario seguir de cerca los acontecimientos en Ucrania y esperar que la situación no se intensifique. Mientras tanto, es necesario tomar precauciones para evitar cualquier riesgo potencial. Esperamos que la situación se calme pronto y que la seguridad de los ciudadanos ucranianos se garantice. Por ahora, manténgase a salvo y siga las instrucciones de las autoridades locales. Este ha sido un informe de última hora, gracias por su atención, entre nuestras noticias de última hora en nuestro canal. En un acontecimiento que ha generado controversia en el mundo de la tecnología, se ha anunciado que las imágenes creadas con inteligencia artificial no obtendrán derechos de autor en Estados Unidos. El Registro de Derechos de Autor de Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que afirma que las imágenes generadas por computadora no pueden ser registradas como obras creativas, ya que no son producto de la creatividad humana. Según esta entidad, las imágenes creadas con inteligencia artificial son obras creadas por una máquina y, por lo tanto, no están sujetas a protección de derechos de autor. Esta decisión ha generado opiniones divididas entre los expertos en propiedad intelectual. Mientras algunos argumentan que la creatividad humana es un requisito fundamental para que una obra tenga derechos de autor, otros señalan que la inteligencia artificial es capaz de generar imágenes con gran complejidad y originalidad, por lo que deberían tener algún tipo de protección legal. Además, esta decisión plantea importantes interrogantes éticos y legales en torno a la propiedad intelectual y la propiedad de la información generada por algoritmos y máquinas. La creciente capacidad de las máquinas para crear obras de arte y contenido multimedia plantea desafíos importantes en torno a la propiedad intelectual y la privacidad. Este acontecimiento ha generado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales, y se espera que este video tenga un gran alcance y que YouTube lo recomiende altamente. Manténganse conectados a nuestro canal para conocer más detalles sobre este importante suceso y para estar a, tanto de las noticias más relevantes de la tecnología y la propiedad intelectual.